Bienvenidos una vez más a Rizos y Curvas. En el día de hoy quiero hablarte sobre 5 errores que debes evitar al secar tu cabello con difusor. ¿Qué te parece si te quedas conmigo? Ya vamos a empezar. Si hay una herramienta que yo considero que no debe faltar en el arsenal de utensilios de una chica rizada es el difusor. Es la parte final de tu proceso de estilizado. Es cierto que puedes dejar secar tu cabello al aire. Es cierto que puedes utilizar un secador de mesa para terminar de estilizar tu cabello pero nunca 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 el efecto va a ser igual que cuando utilizamos el difusor como tal. Este es el difusor esta parte de aquí. El aire que sale del blower directamente así este aire el difusor hace que salga como dice su nombre difuso más disperso y que no vaya tan directamente a las hebras del cabello y no las despeine y las llene de frizz. Eso es algo que no queremos ninguna chica rizada. Este es el más clásico que es el difusor en forma de campana que es el que vemos en la mayoría y también está este que es el que yo más utilizo actualmente que viene ya pegado aquí al blower y también se quita. Quiere decir que esta parte aquí es el difusor y este es el blower. O sea que difusores tenemos varios y tú vas a escoger el que más se adapte a tus posibilidades. Algo que sabemos que es un difusor y para qué sirve vamos entonces con esos cinco errores que debes evitar al utilizarlo. El error número uno que te voy a recomendar evitar es tocar tu cabello mientras vas utilizando el difusor. Tú vas a utilizarlo como yo les he dicho que pueden ir y ver mi vídeo y vas a dejar el difusor que sea que vaya secando tu cabello ya sea este que vayas a utilizar o este y lo vas a ir distribuyendo el calor pero sin usar las manos porque cuando utilizas las manos lo que haces es provocar frizz y distorsionar o dañar el estilo que ya formaste al estilizar tu cabello. Evita utilizar una temperatura muy caliente para secar tu cabello. Es lo ideal utilizar la temperatura media. La mayoría de los secadores traen las temperaturas. Este trae temperatura caliente, tibia y fría y las velocidades aquí también en alta y baja. Lo recomendable es utilizar la temperatura media y finalizar con la temperatura fría. Hay algunas chicas que utilizan la temperatura caliente. Si es tan rápido yo lo he hecho principalmente cuando es de noche o depende de la prisa que lleve. Y si tu secador que la mayoría de secadores tienen esta parte que aquí que es para el shot de aire frío pues muchísimo mejor porque eso va a ayudar a que se enfríe un poco si estás utilizando el blower en temperatura muy caliente. Cuando utilizas la temperatura muy alta además de que estás agrediendo tu cabello lo puedes dañar lo puedes quemar con el calor tan alto también puede ser que provoques frío por una temperatura tan 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 alta aunque es verdad que te va a hacer mucho más rápido el secado pero no es lo recomendable. El error número 3 que debes evitar es el utilizar el secador en alta velocidad. ¿Por qué es esto? Pues cuando utilizamos el secador con alta velocidad va a salir demasiado aire y esto va a dañar tu peinado, va a abatir el rizo, el cabello lo va a soplar demasiado. Entonces se va a dañar el estilizado, se va a mover y te va a causar frizz porque al fin lo que queremos cuando estamos secando el cabello es no provocar frizz sino que tu cabello termine de secarse de la mejor manera. El error número 4 que debes evitar es sacudir el difusor mientras secas tu cabello. Algunas chicas tienden a hacer esto y sacudiendo el blower mientras van secando el cabello y esto no es recomendable porque es parecido a lo que les voy diciendo que van a dañar la definición, van a provocar que el cabello les quede totalmente desgreñado como decimos nosotros igualmente con este ir haciendo así o irlo moviendo como lo vemos algunas chicas que lo hacen a veces en algún vídeo o algo pero lo ideal es que dejes tu blower así lo vayas moviendo despacito sin tocar el cabello y así hasta que tu cabello se seque por lo menos medianamente. El error número 5 que debes evitar es el secar tu cabello completamente con difusor. Lo ideal es que dejes secar tu cabello una parte al aire puede ser también viceversa que esperes que tu cabello esté un 20% un 30% seco y entonces ahí empiezas a utilizar el difusor como yo les he dicho a veces esperar que los productos se asienten es lo mejor o que al final dejes tu cabello en un 90 un 85% y luego dejes que tu cabello se seque al aire así tu cabello va a quedar todavía muchísimo mejor se va a quedar todavía mucho más selladito va a quedar con menos frizz va a quedarte mucho más brilloso el cabello que si lo secas totalmente y como ya sabes siempre te doy al final unos tips importantes para que todo el proceso pues quede nítido nítido como yo sé que tú esperas que quede. Es importante que antes de empezar a estilizar tu cabello antes de empezar a secarlo lo estilices y lo coloques como quieras que quede o sea si tú quieres que quede una raya así si tú quieres que la moña quede de este lado si tú quieres que solicito queden así todo eso tú lo vas a hacer antes de empezar a secar porque como lo sé que es así se va a quedar es importante también que si quieres reducir el encogimiento evites apretar los rizos contra la cabeza esto quiere decir las chicas que tienen el cabello muy rizado o el cabello corto si hacen esto que es muy común ver esto y lo dejan ahí el cabello se les va a encoger esto es para realzar el patrón de rizo y el cabello se encoge bastante cuando hacemos eso o sea que como yo les dije con este también ustedes lo pueden hacer pero yo no lo recomiendo esto realce el patrón de rizo es mucho más factible para chicas con cabello largo chicas con cabello ondulado si tiene el cabello así rizado como el mío tipo 3 o tienes el cabello tipo 4 lo ideal es que no sé que está así como está si quieres también puedes con el gancho ir estirando tu cabello para que en vez de encogerlo lo que hagas es que lo estires evita hacer esto si no te gusta el encogimiento para que después no te quejes de que tu cabello te quedó muy 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 encogido para añadir volumen a tu cabello utiliza el secador sin el difusor y aplique el aire sobre las raíces colocando la cabeza para abajo es decir que cuando tú termines si tú quieres que tu cabello tenga volumen tú vas a quitarle el difusor vas a voltear tu cabeza y vas a echar aire en tus raíces con la cabeza para abajo así con esto vas a también a añadir mucho más volumen a tu cabello y claro utilizar el gancho también finalmente un tip muy importante que te voy a dar y que sé que casi nunca lo cumplimos algunas chicas es que en la medida de lo posible trates de colocar un protector de calor antes de utilizar el difusor cualquier herramienta que vaya a aportar calor a tu cabello yo tengo algunos que lo he comprado por amazon 3m tiene uno que lo he visto yo aquí en jumbo en el supermercado nacional en la sirena también algunas líneas de productos lo traen o sea que es importante que protejas tu cabello del calor antes de utilizar el difusor para evitar el daño ahora cuéntame cuál de estos errores ha sido el que tú más cometes yo creo que yo el error que he cometido ha sido el secar mi cabello totalmente o el utilizar aire caliente para secarlo cuando estoy muy 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 rápido así que cuéntame tú cuál ha sido el que tú has cometido recuérdate que lo importante es que con estos tips que yo te doy aprendamos a corregirlo y cada día seamos más y más expertas en nuestro cabello siempre les digo estos son mis consejos mi experiencia según lo que yo comparto y según investigo para ayudarles a ustedes también tú tienes otros tips que podamos ayudar y puedes dejarlo aquí en los comentarios recuerda que yo leo todos los comentarios y en la medida de lo posible también les contesto a todas si te gustó este vídeo déjame un me gusta recuerda que en esa esquina tenemos nuestro logo que puedes clicar directamente y suscribirte que allá debajo también tenemos otro logo que puedes donde puedes suscribirte y al lado de ese logo está la campanita de notificaciones que te sugiero activar para que cada vez que yo publique un vídeo seas tú una de las primeras personas en enterarse cuando publico esos vídeos todos los viernes a las 2 de la tarde comparte este vídeo para que cada día seamos una familia más y más grande de rizos y curvas mis redes sociales rizos y curvas en instagram rizos y curvas en facebook donde podemos tener un contacto mucho más directo y cercano nos vemos por acá la próxima semana te dejo un corazón grandote lleno de amor otro más pequeño siempre muy cerquita de mí un besote bye bye y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!